Voy a ver cuánto se genera hoy, primero de enero del 2024, trabajando de delivery específicamente del aplicativo, muy reconocido, Rappi, vivo, en el año completo ha sido un... Vamos a esperar por aquí a ver qué cae por acá. Ahí está, eso no duró mucho para sonar. Cayó 2,600 kilómetros, 5,80 soles. Miren la diferencia, yo acabo de rechazar uno que eran casi 3, bueno más de 3 kilómetros hiriendo tiendas, que eran menos de 5 soles. Y me acaba de caer uno, miren, 3 kilómetros, 10 soles con 80. Algo que voy a contar, no voy a decir cuánto logré generar en este aplicativo ya mencionado. ¿Qué tal mi gente? Que estamos con un nuevo video para el canal. Para los que no me conocen y es primera vez que está pasando por aquí, me presento, mi nombre es Ederson Rodríguez. Antes de empezar este video, quiero desearles feliz año 2024 a todos ustedes, que este año sea de miles de bendiciones, de prosperidad y de paz. Y más que nada que tengamos vida y salud. El video de hoy, como saben, el año pasado yo también lo hice, muchos saben que yo trabajo de delivery. En esta ocasión voy a trabajar ahorita, primero de enero, empezando el año de progreso. Voy a ver cuánto se genera hoy, primero de enero del 2024, trabajando de delivery específicamente del aplicativo. Muy reconocido, rápido, pero voy a contar por aquí que este aplicativo en el año completo ha sido un... Se lo voy a decir, este aplicativo es patético, no sirve. Pero yo les quiero mostrar cuánto se puede generar en un día como hoy feriado, que no hay muchos delivery. Y en un día como hoy, primero de enero. Que para eso es que se puede utilizar este aplicativo mayormente para trabajar en los días feriados. O de repente días libres que tenga de algún trabajo. O como hoy, primero de enero. Así que quédense hasta el final. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal, dejarme un comentario, un like. Así que vamos a continuar con el video. Ya yo he hecho varios delivery. Me han salido varios dobles. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas trabajando. Así que quédense hasta el final. Y les voy a mostrar absolutamente todo. Cuánto generamos aquí específicamente en Lima trabajando de delivery. Y nada, quédense hasta el final. Les voy a mostrar absolutamente todo. Estoy por aquí para hacer la entrega de otro pedido. De verdad, como les dije, no he podido grabarle mucho. Porque han salido pedidos consecutivos. No crean por lo que yo les voy a mostrar hoy de pronto. Piensen que todos los días se va a hacer lo mismo. Porque es mentira. No vamos a engañar. Solamente les quiero mostrar cómo yo, a mi experiencia, voy a empezar el año primero de enero. Cuánto me gano trabajando de delivery aquí en Lima. Solamente es mi experiencia. Pero todos los días esto de delivery de verdad que no está funcionando. Se los digo con toda razón. Cada quien tiene su decisión. Cada quien escoge lo que hacer. Pero yo les muestro. Como saben, grabo para esta plataforma. Y les muestro lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, ahora me toqué a echar gasolina. Porque como saben... Bueno, disculpa. Usted me tiene 90 pesos para regular. ¿Cómo? Soleta. Soleta, ¿no? Como saben, yo empecé en Montel Sur. Y ahorita me encuentro por Angama. Y de verdad, estoy echando gasolina. Porque me voy a devolver a la zona donde yo empecé. Porque estoy lejito. Estoy algo lejos de donde empecé. Bueno, por aquí, por arte de magia. Ya me encuentro en Alfredo Benavides. Y vamos a esperar por aquí a ver... Que cae por acá. Vamos por aquí. Cerca del puente Benavides. Por aquí está un papayones. Y vamos a ver qué... Cae por acá. A ver qué suena. Para mostrarles. Por aquí estoy yo. Miró, ahí está la... La mutico. Por aquí están las calles donde yo me encuentro. Así que vamos a esperar un rato. Para ver... Ahí está. Eso no duró mucho para sonar. Aquí, miren. Cayó McDonald's Gardenia. 2 kilómetros 600. 5 soles con 80. Es para allá. Así que vamos. Bueno, les cuento. No les he grabado mucho. Porque resulta y acontece que he perdido mucho tiempo. Yo salí a las 12. Son aproximadamente las 5 de la tarde. Y he perdido mucho tiempo. Tanto en los restaurantes. Con los clientes. De verdad que uno se consigue a unos clientes. Que son tan amargos y tan agrios. Que a veces. El aplicativo te pide código de verificación. No te lo quieren dar. O se les olvida. Las tiendas a veces. Los restaurantes quieren durar. También hasta una hora. Para entregarte un pedido. Por aquí me cayó uno. 4.20 por casi 3 kilómetros. Por lo menos. Este pedido. Yo no. No lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. Porque no me parece. No me parece. Primero. El tambo astete. Está como a 2 kilómetros. Y después lo tengo que llevar. 3 kilómetros por 4 soles. Entonces no me parece. Y no me parece. Y no lo voy a agarrar. Ganancia a distancia. Y lo voy a liberar. Porque. No. Lo voy a hacer. Entonces. Así les voy a grabar. No sé si les grabé más de verdad. Porque quiero de pronto grabarle. En lo último. Cuando ya le vaya a mostrar. Ganancia total. De verdad que hoy. No ha sido nada. A comparación. Con el año pasado. Miren la diferencia. Yo acabo de. Rechazar uno. Que eran. Casi 3. Bueno. Más de 3 kilómetros. Yendo a tienda. Que eran. Menos de 5 soles. Y me acaba de caer uno. Miren. 3 kilómetros. 10 soles con 80. Algo que voy a acotar. No piensen que esos 10 soles con 80. Los está pagando el aplicativo. Porque el aplicativo. No sirve. Eso es porque el cliente. Me imagino que sabe. La distancia. Y lo que le. De pronto. Ellos. Lo que le pagan al. Al repartidor. Y le ponen propina. Esa es propina. Del cliente. No es que lo pague el aplicativo. Porque hay clientes que sí. Que son. Este. Consciente. Hay clientes que son conscientes. Y lo hacen. Más sin embargo. Rappi también les dice. Que la propina es. 100% para el repartidor. Es mentira. Rappi también se queda. Un porcentaje de esa propina para ellos. Más sin embargo. Bueno mi gente. Ya han pasado aproximadamente. Dos días. De que empecé. A hacer este video. La verdad. No había estado muy animado. De continuarlo. Pero tenía que hacérselo. Este. Y les voy a decir. Cuanto. Logré generar. En este aplicativo. Ya mencionado. Que. Como saben. Es un aplicativo. Que ha decaído. Muchísimo. A medida de los años. Sigue. Sirviendo. Menos y menos. Entonces. Yo le quería mostrar eso. De verdad. Hubieron varios inconvenientes. También tengo que acotar eso por acá. Hubieron. Varios. Inconvenientes. Que pasaron. Tanto con clientes. Como con restaurantes. Que esa es otra cosa. Uno tiene que aprender. A lidiar con eso. Personas que trabajan así. Con esto de aplicativo. Hay que aprender a lidiar. Con clientes. Que son. De verdad. Muy amargados. Clientes. Que de pronto. El aplicativo. Te tiene que dar un. Un código. Para que tú puedas finalizar. El pedido. Y clientes. Que no saben buscarlo. O simplemente. No te lo quieren dar. También hay restaurantes. Que te demoran hasta una hora. Por entregarte un pedido. Y eso te quita mucho tiempo. Porque las personas que reparten. Se esfuerzan mucho. Detrás de ese pedido. Que te llega a ti. En tu casa. Hay un esfuerzo. De pronto. Hay una rabieta. Hay un. De pronto. Un reclamo. Que te hacen a ti. En el restaurante. Porque tú le pides. Que si pueden agilizar rápido. El pedido. Que es un cliente más. Que espera ese pedido. Y piensa que la demora. La estamos haciendo nosotros. Como repartidores. Sin saber que es el restaurante. Entonces. Bueno. Hubieron varios inconvenientes. Y lo que logré generar. Que se lo voy a mostrar por acá en pantalla. A comparación del año pasado. Es. Mucho más bajo. Cabe acotar que el año pasado. Hubieron unos incentivos. Que es una promoción. Que pone el aplicativo. Que si tú haces. Ciertos pedidos. Te dan adicional. Más. Más soles. Te pagan por tantos pedidos. Acumulados en cierta hora. Ejemplo. El año pasado. Si tú acumulabas 12 pedidos. Te ganabas. Más de 100 soles. Este año. Exageraron con eso. Este año. Te dieron 4 horas. Para que tú pudieras acumular. 19 pedidos. En 4 horas. Y nadie. Que yo sepa. Nadie lo iba a lograr. O muy pocas personas. Porque para tú acumular. 19 pedidos. Te tienen que caer. Como 4 pedidos. De un solo golpe. 4 pedidos. Cuando eso en este aplicativo. No pasa. A veces. Hay que caer un doble. Y nosotros. Lo que calculamos. Normalmente. Es media hora. Por 4. Por pedido. Siempre y cuando el restaurante. Agilice. El pedido rápido. En esta ocasión. Pusieron 19 pedidos. Por 170 soles. Obviamente. Solamente. Es publicidad. Para ello. Para que la gente. Se anime. Y. Piense. Que iba a lograr. Hacer. Ese objetivo. Lo cual. Fue un fraude. Este año. Bueno. El año pasado. Como saben. Hice. 273 soles. Algo así. Casi 300 soles. Hice el año pasado. Y este año. Hice el primero. De enero. Del 2024. Logre. Hacer. Un total. De. 131 soles. Desde el mediodía. Desde las 12 del mediodía. Hasta las 9 de la noche. También. También. Mencionar. Que perdí como 2 horas. Porque. Terminé a las 5. Empecé otra vez a las 7. Hasta las 10. 9 de la noche. Ahí. Por inconveniente. Ya mencionado. En este video. Así que. Eso es lo que les quería mostrar. Como saben. Como les digo. Este aplicativo. Solamente. Es para que lo agarren. En un feriado. Un día que tengas libre. Y quieras hacer algo más. Lo haces. Y cosas así. Pero yo. De mi punto de vista. No recomiendo Rapi. En lo absoluto. Lo dije el año pasado. Y lo vuelvo a recalcar. Este año. No sirve Rapi. He visto que muchas personas. Hacen más en otros aplicativos. Pero en este. En este. Específico. Que lo trabajo. No. Está dando resultados. Como muchas personas piensan. Así que. Este era el final. De este video. Que les quería mencionar. No sabía si hacerlo. Pero como saben. Mi video tiene que ser transparente. Tiene que ser reales. Y aquí está. Dando la cara. Para que todos sepan. Cuánto puede generar una persona. En un aplicativo. Todos no son iguales. A todas personas. No les va igual tampoco. De pronto. Yo puedo hacer en un día 50. Otra persona hace 80. Y así. Pues no se sabe. Así que nada. Desearle. Que este año sea próspero. Miles de bendiciones. Y nos vemos en un próximo. Interesante video. Y solamente quería. Actualizar. Cómo se encuentra. Este aplicativo. Y cada día va. De mal a peor. Así que. Gracias. Y chao. Chao. Nos vemos en un próximo. Interesante video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!